Esta mañana en el Hotel del Llano se realizó el lanzamiento de campaña de la actual senadora Maritza Martínez, quien quiere postular nuevamente al Senado de la República por el partido de la U para seguir impulsando proyectos que son importantes tanto para el país como para la región del Llano colombiano y sus habitantes. Los saludo a todos ustedes de verdad muy agradecida, muy reconocida por su presencia. Quiero, quisiera saludar por su nombre a cada uno de los asistentes a este acto de lanzamiento, porque todos son importantes, todos son amigos, todos comparten y coinciden en unas causas, en unos principios que saben que defendemos. Llaneras y llaneros, amigos todos, coincidir con sectores tan diversos y representativos de nuestra región nos indica con claridad que vamos por el camino correcto. Hoy los convocamos para invitarlos a una nueva cruzada, a un nuevo episodio de nuestra marcha por la defensa de nuestro llano y sus derechos. Un nuevo camino para darle voz a los departamentos del Meta, Casanare, Arauca, Bichara, Guaviare. Hoy, nuevamente, debemos lograr que en toda Colombia retumbe nuestra voz, primero en llano. Llaneras y llaneros, amigos todos, esta cruzada nos ha brindado importantes triunfos para mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos esta tierra maravillosa. Al tiempo que aportamos, con orgullo y desde nuestro territorio, soluciones y propuestas en todos los escenarios a las más variadas problemáticas que aquejan a nuestro país. Hemos defendido, defendemos y defenderemos nuestro llano. Por eso, promovimos el desarrollo de proyectos de infraestructura para la competitividad. Es así como hoy en día contamos con casi dos terceras partes de la doble calzada Bogotá-Villavicencio. Y estamos gestionando los recursos ante el Gobierno Nacional para que en el menor tiempo posible podamos contar con este proyecto de infraestructura completo, incluyendo el tramo 1. Veníamos promoviendo las distintas calzadas de la vía Bogotá-Villavicencio. No hemos descansado ni descansaremos hasta concluir la vía de manera completa, hasta que se incluya el tramo 1. Hemos hecho seguimiento permanente a la malla vial del meta. Hemos sido críticos. Hemos tratado de que este proyecto salga adelante. Porque es hora. Estamos pasados antes del tiempo para actualizar y modernizar nuestras carreteras, nuestras vías. Hemos exigido cumplimiento, celeridad en estas obras que deben comenzar a ejecutarse de manera inmediata. Y lo más importante tiene que ver con nuestra alma llanera, con nuestra identidad. Defendemos, difundimos, promocionamos en el país, presentamos el proyecto de ley que reglamenta el Coleo. Y nos sentimos muy orgullosos, como llaneros, de nuestra baquería y de nuestras tradiciones llaneras. Amigas y amigos, hemos defendido y defenderemos nuestro sector agropecuario. Porque mientras al renglón minero lo ensalzan y tiene tantos defensores a nivel nacional, nosotros tomamos las banderas de la agricultura y del sector pecuario. Porque sabemos que es allí donde está nuestra verdadera vocación. Y es allí donde está la mayor fuente de empleo y de ingresos en nuestra región. Hemos trabajado sin descanso, de la mano de los productores. Y lo vamos a seguir haciendo. Desde que llegamos al Senado, nos encontramos con proyectos como el de las regalías. Supremamente difíciles de abordar. Pero al tener la claridad de cuál es la prioridad, al tener claro que primero está la región, que es la que me da a mí la confianza y el respaldo para estar allá, las dificultades son menores. Allá en el Congreso saben y en el Gobierno saben. Que cualquier decisión que de alguna manera toque la región, allí no estoy yo. Que hago los debates de control político, nunca populistas, siempre con datos que le demuestran al Gobierno que le ha faltado gestión con el llano a este y al anterior y al anterior y al anterior y al anterior. Porque si este llano no tuviera petróleo, hoy seguiríamos seguramente con la vía despavimentada que nos une con Bogotá. Hemos sido más bien bendecidos con unos recursos naturales renovables y no renovables y con una capacidad del pueblo llanero para salir adelante. Pero todos los gobiernos están en mora con el llano. Por eso, cuando tengo una disyutiva, se las voy a poner reciente, reforma tributaria, todos los de la unidad nacional tenían que votar por esa reforma. Bueno, no la voy a votar, es más, la voy a votar, pero la voy a votar en contra. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues las que sean, pero jamás traicionar a la región. Bueno, primero no conozco el proyecto, entiendo que no ha llegado. Pero cuando llegue lo evaluaremos, lo revisaremos. Pero desde ya mi postura, que ya lo fue también en la tributaria, cuando se le iban a incrementar las cargas impositivas a las motos de bajo cilindraje, mi postura ya fue, pero si este es el instrumento de trabajo más importante de media Colombia. ¿Cómo? O sea, no estamos hablando de las de alto cilindraje, a esas si las quieren grabar más, pues háganlo. Pero las pequeñas y logramos. Eso fue también una proposición nuestra, logró disminuirle los impuestos a estas motos. Yo soy coherente y seguramente si viene este o cualquier otro proyecto que vaya en contra de lo que hemos defendido como en esa ocasión, pues vamos a estar oponiéndonos abiertamente a él.